Cristianos griegos, ortodoxos y fieles de otras iglesias orientales asistieron a una ceremonia anual en el río Jordán para conmemorar el bautismo de Jesucristo. Cientos de peregrinos llegaron al sitio de Qasar al-Yahod, cerca de la ciudad de Palestina de Jericoensis, Jordania, donde celebraron una ceremonia como motivo de la fiesta. Este día es de una gran celebración para un cristiano, y venimos desde Grecia, desde la isla Lefkada, para ver al patriarca, a ver a todos los sacerdotes, y esta es una gran celebración para Grecia, para Israel y para todo el mundo. El lugar está cerca de donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, y es considerado el tercer sitio más importante en el cristianismo después de la Iglesia de la Natividad y la Iglesia del Santo Sepulcro. Siguiendo la tradición, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, lanzó una cruz envuelta en una rama de hojas de albahaca varias veces en las aguas del río. De esta manera, los cristianos ortodoxos recuerdan uno de los eventos que vendrían a marcar el inicio de la Iglesia en el mundo. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias. Gracias.